¡Acompanemos con palmas porque es el momento! Es el momento en donde toman su postura arriba en el escenario ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Vanemos a ver la gente que vino a ver! ¡Epifalga de una burga! ¡Y a todas las burgas y comparsas! ¿Dónde están? ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Agitando! ¡Haciendo desde el aguante a los vecinos de Montegallino! ¡Bien! ¡Me pusieron una rampa! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas ahora me tiran el skate! ¡Hoy vengo en modo Coco Basilio, que pega el fórum! Disculpenme si no se entiende nada hoy Un abrazo para toda la gente del barrio ¡Eh! ¡Cristian! ¡Miguel! ¡Decime a Luquita! ¡Estamos contactando, Luquita! ¡Hola, Luquita! ¡Desde Córdoba! ¡Me está mirando este compañero que me viene! ¡Así que estamos! ¡Me está de lograr! ¡Muy buenas tardes! ¡Así arranca la murguita del barrio! ¡El barrio Montevacinero! ¡El barrio de los edificios! ¡Muy buenas tardes, señor pasajero! ¡Hoy nos vamos a presentar el nuevo producto a la calle! ¡Llamada Murguita del Barrio! ¡Murguita del Monte! ¡Así nos vamos a presentar! ¡Hoy hicimos un refusión con Goku! ¡Nos fusionamos y armamos la nueva Murga! ¡El barrio Murga se llama Esquifania! ¡Este es el primer evento! ¡Estaba muy atractivo en el 9 de la noche! ¡Está llamando a la hasta la Bavia Combo! ¡No se la vio a la sur! ¡¿Está bien? ¡Cuando viene! ¡Auncris y a este momento! ¡Zapatillas Pampino! ¡Una cuadro, un agujero! ¡Una mija y chau tu zapatillas! ¡Está bien! ¡Este es el primer evento! ¡Toma de presentación! ¡Toma de presentación! ¡Toma de presentación! ¡Mirra! ¡Mirra! ¡El Coco de 5400! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!